Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Floppy! ¡Eso no se hace! ¡Eres un celo! ¡Estás castigado! ¡Estás castigado! ¡Floppy! ¡Como castigo te comerás este pimiento picante! ¡Ya verás como no lo harás nunca más! ¡Y ahora voy a cambiarme! ¡Tengo que hacer el desafío de baloncesto con mi amigo Cat! ¿Dónde estás, Cat? ¡Aquí estoy, Tom! ¡Vengo a ayudarte! ¡Pero antes de nada, déjame presentarme a los chicos! ¡Muy buenas a todos! ¡Soy Cat Gameplay, ser lindo ganito! Y estamos aquí en un nuevo capítulo de MyTakingTool 2, en el desafío de baloncesto, chicos. Antes de nada, tenemos que vestir a Tom para que juegue su desafío de baloncesto. ¡Tenemos que buscar su traje, chicos! ¡Vamos a ir buscando el traje de baloncesto! ¡A ver si lo encontramos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Le hemos encontrado la camiseta! ¡Nos faltan las gafas deportivas, chicos! ¡Estas son las de dragón! ¡Y estas! ¡Aquí están las gafas de baloncesto! ¡Y ahora tenemos que quitarle el traje de tiburón y tendremos que ponerle la cinta de baloncesto! ¡Una cinta deportiva! ¡Para el sudor, chicos! ¡Cuando vaya a sudar, así, con esa cinta será mucho mejor! ¡Has quedado chulísimo, Tom! ¡Ahora sí! ¡Podemos hacer el desafío de baloncesto, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Necesitamos muchas canastas, chicos! ¡Muchas canastas para que nos dé los premios y completar el desafío! ¡Vamos! ¡Vamos a tener que meter unas setenta canastas! ¡No va a ser sencillo! ¡Es como tirar tiros libres! ¡Bien! ¡Lo he cogido tranquillo! ¡Ya llevo casi quince, chicos! ¡Quince! ¡Vamos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Como veis en el contador, chicos, ya llevamos casi veinte! ¡Cuando lleguemos a unas veinticinco, nos dará la primera tirada! ¡La primera tirada de premios! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si me toca un buen traje, chicos! ¡Sería lo ideal! ¡Vamos a tener que llegar a treinta, chicos! ¡Treinta! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Hemos completado la primera parte del desafío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Es una maquinilla! ¡No está mal, chicos! ¡Sigamos! ¡Treinta y dos! ¡Treinta y tres! ¡Vamos! ¡Hay que seguir, chicos! ¡Treinta y siete! ¡Bien! ¡Casi cuarenta! ¡No! ¡He fallado! ¡Menos mal! ¡Menos... ¡No! ¡Se ha estropeado la canasta! ¡Se ha estropeado la canasta, chicos! ¡Menos mal que tenía dinero para comprarme otra! ¡Vamos, vamos! ¡Cuarenta y cinco! ¡No! ¡Se me resiste! ¡Ahí está! ¡Hay que seguir, chicos! ¡No podemos parar! ¡Estamos muy cerca de la cincuenta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Compensado! ¡Vamos! ¡Me han tocado unas estrellas! ¡No está mal, chicos! ¡Estas estrellas sirven para comprarse trajes! ¡Entre más acumulemos, más podremos comprar esos trajes! ¡Vamos a tener que llegar unas setenta y cinco! ¡Ánimo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llevamos cincuenta y cinco canastas! ¡Hay que seguir, chicos! ¡Hay que seguir! ¡No podemos parar! ¡Bien! ¡Sesenta! ¡Vamos! ¡Siga así, siga así! ¡Hemos cogido una buena velocidad! ¡Hay que seguir, chicos! ¡Estamos cerca! ¡Yo creo que son setenta y cinco! ¡Con setenta y cinco completaremos el desafío! ¡Vamos, vamos! ¡Casi setenta! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Setenta y una! ¡Setenta y dos! ¡Setenta y tres! ¡Setenta y cuatro! ¡Ahí está! ¡Setenta y cinco! ¡Vamos a ver si tenemos suerte, chicos! ¡Vamos! ¡A ver si hay suerte! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Las monedas! ¡Hemos estado a punto de entrar en una carta secreta! ¡Si nos hubiésemos tocado la carta secreta, seguramente tendríamos un traje nuevo! ¡Qué pena! ¡Vaya! ¡Parece que Tom está cansado! ¡Vamos a dejar de descansar! ¡Bien! ¡Hemos completado el desafío de baloncesto! ¡Pero empiezo a estar muy, muy, muy cansado! ¡Chicos! ¡Me quiero ir a la cama! ¡Claro que sí, Tom! ¡Te voy a meter en la cama! ¡Tienes que descansar y Floppy también están cansados! ¡Habéis hecho un desafío magnífico! ¡Pena que no hayamos tenido suerte de la ruleta, chicos! ¡No nos han tocado buenos premios! ¡Pero lo has completado, Tom! ¡Hasta mañana, todos! ¡Hasta mañana! ¡Nos vemos en el siguiente capítulo aquí en Campion Play! ¡Ey! ¡Un saludo, amigos! ¡Eso es, Tom! ¡Es hora de descansar! ¡Vamos! ¡Y hasta aquí el desafío de My Tiger King 2 2! ¡Desafío de baloncesto! ¡Lo hemos completado, chicos! ¡Y ahora quiero enseñaros la nueva actualización de Pequeño Gatito! Hoy comienza una nueva historia para el Pequeño Gatito El Pequeño Gatito tenía que ir al colegio No tenía ninguna gana de ir al colegio ¡Estaba durmiendo! ¡Pero sonó el despertador, chicos! Se tuvo que levantar ¡Y entonces vio un lápiz! El Pequeño Gatito marcaba cada vez que se hacía mayor ¡Iba marcando su estatura! ¡Y llegó el momento, chicos! ¡Tenía que medirse! ¡Se estiró con sus patas ¡Y vio que era más grande! ¡Se estaba haciendo mayor! ¡El Pequeño Gatito ya era adolescente! ¡Estaba en tercero de primaria! ¡Y entonces se fue a almorzar! ¡Y también a la base de los dientes! ¡Cogió su mochila, su monopatín ¡Y se fue al colegio en busca de sus amigos! ¡Pero mientras iba al colegio, iba demasiado deprisa, chicos! ¡Ten cuidado, Gatito! ¡Se ha caído! ¡Y se cayó encima de una papelera! ¡Pobre Gatito! ¡Llegó al colegio, chicos! ¡Y allí estaban esperando sus amigos en clase! ¡Entramos al colegio y nos estaban esperando! ¡Pero primero no nos dejaban entrar! ¡Tuvimos que esperar un poco! ¡Ahí estaba Ángela! ¡Ahí estaba Beca! ¡Y allí estaba nuestro amigo Topo! ¡Mientras tanto, Tom le mandaba cartas de amor a Ángela ¡En mitad de la clase! ¡Y el profesor mientras tanto daba la lección! ¡Pero no se enteraba! ¡También vemos cómo Beca hacía sus dibujos! ¡Tenía su paleta de colores! ¡Y con ella hacía sus dibujos! ¡Luego llegó el momento de ir al patio! ¡Estábamos en el recreo, chicos! ¡Cogí mi monopatín! ¡Y allí fui! ¡Fuimos juntos a saltar a la comba! ¡Ahí estaban Beca y mi amiga Ángela! ¡Y el pequeño gatito tenía que hacer las figuras, chicos! ¡Tenía que hacer todas las figuras que iban pidiendo sus amigas! ¡Tenemos que hacerlas todas, chicos! ¡Es muy importante! ¡Bien! ¡Eso ha sido una buena acrobacia! ¡Y hasta aquí la historia del pequeño gatito en el primer día del colegio! ¡Si os ha gustado, dejad un like! ¡Y nos vemos aquí, en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!